En donde te encuentras, no me he olvidado de lo que estás pasando, tu inocencia, has sido robada y tu confianza quebrada. Escucho tu desesperación. Auxilio, ayúdame, ayúdame. Te defenderé siempre, acá solo quedarás, cree lo que te rescataré. Te defenderé siempre. Te defenderé siempre. I hear your SOS, your SOS. Te defenderé siempre. Y nunca solo quedará, cree lo que te descansaré. I will never stop marching to reach you. In the middle of the heart is what it is true. I will rescue you. Escucho tu desesperación. I will never stop marching to reach you. In the middle of the darkest night. It is true. I will rescue you. I will rescue you. I will rescue you. I will never stop repeating you. I will carry you. Gracias.